Es difícil porque quieres decir mucho, pero puedes, o no debes. Ahora es Lorenzo quien le pide a Chiquis que hasta pague sus abogados. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. No te puedes perder de este video, ¡bienvenidos! El proceso legal entablado por esta pareja continúa su curso. El propio Lorenzo nos ha explicado que han existido acercamientos por parte de ambos. Esto no solamente para arreglar su situación, sino también para continuar con una amistad o tal vez una reconciliación y reanudar su relación amorosa. A finales de octubre de este año, la propia Chiquis Rivera presentó ante la Corte unos documentos en los cuales ella demandaba el divorcio a Lorenzo Méndez. Días previos a estos, Chiquis Rivera fue captada, con una actitud sumamente romántica con el empresario mexicano Jorge Cueva, mejor conocido como Mr. Tempo. El documento de divorcio fue respondido por Lorenzo Méndez un mes después y en este resaltan diversas características que podemos ver a simple vista. Lorenzo Méndez confirmó que él no tiene bienes en común con su todavía esposa, acordando que el motivo de su separación es por diferencias irreconciliables. Pero aquí lo más sorprendente de todo es que Lorenzo quiere que Chiquis pague el costo de sus abogados. Esto más o menos como, órale mija, tú quieres el divorcio, tú págalo, yo te lo doy, pero paga todo. En el documento que te estamos mostrando se puede ver que la pareja se separó el 16 de septiembre de este año, en donde únicamente se está pidiendo la disolución del matrimonio, y no una nulidad como se había especulado hace unas cuantas semanas. El ex vocalista de la original Banda Limón ha mencionado que a ambos quieren arreglar problemas internos, esto para poder encontrar la reconciliación ya sea como pareja o como amigos. En la demanda de divorcio presentada por Chiquis y respondida por Lorenzo, se explica que ambos tienen una separación de bienes y deudas, aunque se aclaró que en un futuro se puede realizar una enmienda, en caso de que se encuentren alguna propiedad o inmueble a su nombre, o acuerdos que tengan en común. En el documento archivado por la Corte de Los Ángeles el 30 de noviembre pasado, se explica bien clarito que Lorenzo Méndez quiere que Chiquis Rivera cubre el gasto correspondiente a sus abogados. Sobre el tema del divorcio, ni Chiquis ni Lorenzo han mencionado algo al respecto, y de hecho Chiquis se ha mantenido completamente callada en redes sociales, hasta ahora. Este año 2020 ha sido sumamente fuerte para muchos de nosotros, y al borde del llanto Chiquis Rivera explicó que en definitiva se tiene que tomar un respiro del internet. Después de aproximadamente un mes de no haber dado ninguna señal de vida en redes sociales, Chiquis reapareció con un video sumamente emotivo, asegurando que ahora está dejando descansar a Chiquis, y es ahora que se está enfocando en Janne. Digamos que se está enfocando realmente en su persona, no tanto en su vida artística. Además de que aseguró que está sanando muchas cosas que dejó a un lado, ya sea por temas del trabajo, o porque había estado muy ocupada, poniendo casi casi un curita, que no sana por completo el malestar, solamente lo cubre por encima. Como ya lo pudimos escuchar de su propia voz, Chiquis aseguró que este 2020 se parece mucho emocionalmente hablando, al que vivió en 2012 cuando perdió a su mamá, la cantante Jenny Rivera. La también cantante añadió que ella no planeaba hacer este video, pero fueron gracias a tantos y tantos mensajes de sus fanáticos, que simplemente le salió del corazón. Y estando al borde del llanto, ella quiso hacer una petición. No se dejen llevar por lo que dicen, por lo que oyen, hasta por lo que ven, porque realmente hay mucho detrás. Toda la situación de Chiquis Rivera y la separación con Lorenzo Méndez nos dejó bastante sorprendidos. A través de medios de comunicación, Chiquis salió a defenderse, diciendo que jamás le fue infiel a Lorenzo, que él lo sabía, y que también conocía perfectamente las razones de su separación. Pero era precisamente por respeto a la familia de Lorenzo, a su mamá, a su hija y al cantante, que ella no había hablado de los detalles, dejándonos a nosotros, los seguidores, una enorme incógnita. Acerca del motivo de su retiro, ojalá que sea temporal, de redes sociales, Chiquis también mencionó, Tengo muchísimos planes, pero para que me salga bien todo, tengo que estar bien. Yo aquí, Jenny tiene que estar bien aquí, tiene que estar bien aquí. A pesar de que en un inicio, tanto Lorenzo como Chiquis se mostraron sumamente herméticos acerca de esta separación, A través de diferentes entrevistas y redes sociales, hemos visto como Lorenzo sí se vio muy afectado. En muchísimas ocasiones se le veía llorando, y publicando mensajes que notaban lo emocionalmente afectado que estaba. Por esta misma razón, Chiquis Rivera quiso dejarle un mensaje a todo el mundo al final de su video. Este fue el muro de la fama. No te vayas de este video sin antes darle me gusta y decirme aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas de lo que dijo Chiquis Rivera? ¿Crees que efectivamente ellos a la mera hora se puedan arrepentir? ¿O simple y sencillamente su relación amorosa llegó a su fin? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.